Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución al David Luís que es el día de hoy flashback Es una carta brutal gente para los que usan premier o brasileños o tienen una híbrida que requeramos entrar brasileño en premier que también da links fundamentales Por ejemplo yo lo podría meter perfectamente en mi plantilla con Militao y aparte da perfect link con mi screen de Firmino que quiero meter en el futuro Pero en teoría voy a esperar un poco más para hacerlo, ¿por qué? porque esto me parece super extraño, creo que lo van a corregir Pero espero sea así, espero únicamente que sea así, porque me haría más tiempo de pensármelo, porque necesito ver si me va a seguir en los sobres algún transferible Que fue lo que me pasó el año pasado, me salieron dos baranes transferibles Pero vean gente el tiempo que le queda a esta carta, 20 días, yo creo que es un error porque si vamos al Neuer que lo subí ayer Vean lo que le queda a Neuer, 2 días, nada más lo pusieron 3 días y porque a este David Lu le pondría 20 días, eso es lo que me parece un error Aparte otro error es que me parece que pasó con CSBC, es que se vio que decía Ibrahimovic Flashback en el stream de Digimario se vio Y pues posiblemente esto confirme que va a salir un Ibra Flashback que sería brutal gente Bueno un poco más que decir esta carta tiene stats brutales, creo que es bastante obvio que vale la pena O sea es caro porque vale 490 mil monedas, casi las 500 mil Pero es un Totti prácticamente, es igual que su Totti de FIFA creo que 15 Y vean sus stats brutal defendiendo, atacando y algo que corrigió esta carta es que ya no tiene alto en ataque Que a mi no me gusta mucho de centrales con alto en ataque Así que está un poquito mejor, tal vez le falta alto en defensa pero está bien Vamos con la primera plantilla Los sobres de nuevo son intransferibles lo cual es un golpe que está haciendo vaya que no me está gustando Lo están haciendo supongo para que esos sobres no los puedan utilizar luego de no vender y recuperar lo que cuesta la carta Simplemente que se queden con los jugadores cortos SBCs o tal Para dejar las monedas aquí en el SBC pues y que no se vayan otra vez al mercado Supongo que lo hace para decir ya pero no me gusta mucho eso Bueno empezamos con la primera plantilla, esta plantilla vale 80 mil Burki en portería, 8200 monedas en ambas consolas Lateral derecho, Joshua Kimmich Joshua Kimmich vale 17500 en ambas consolas Me empecé a hacer hoy a Ibra, a Ibra Iniesta y ya me falta poco para obtenerlo Y viéndolo bien tal vez puede funcionar como medio centro mixto así que tal vez lo utilice No estoy seguro todavía Casillas 1400 monedas en ambas consolas Porque ayer mencioné que no valía para mí mucho la pena para utilizarlo Pero en plantillas de... para no gastar forma física que es lo que yo hago Tengo dos plantillas, una para no gastar forma física y la que uso en FUT Champions Así que posiblemente lo usen la otra, ¿no? Hummels 21.750 en Xbox y 23.000 en Play Igual la de no gastar forma física solo la uso en Rivals Y estoy en segunda división, no es como que esté en primera Que ahí sí se ocupa más plantillas más top Luego como lateral izquierdo colocamos a Paulinho 4.800 en Xbox, 4.200 en Play Medio centro defensivo el primero es Thomas Müller Müller 14.000 monedas en Xbox, 14.500 en Play El siguiente medio centro es Javi Martínez Javi Martínez vale 4.100 monedas en ambas consolas El MSO es Kevin Campbell Campbell 1500 en ambas consolas Luego tenemos por el lado derecho a Aranguis Aranguis 1600 en Xbox, 1300 en Play El siguiente jugador es Leon Goretzka Vamos a buscar a Leon Leon Goretzka vale 5.000 monedas en Xbox y 5.300 en Play Y el último jugador de la plantilla es el Kramarich Y Kramarich, 1500 monedas en ambas consolas Si este SBC Flashable de David Luis vale medio millón de monedas prácticamente No me imagino lo que va a costar el Marcelo Espero que no valga tanto porque tengo 100.000 monedas nada más en esta cuenta Tengo otras monedas en otra cuenta que me las puede pasar Y tengo en esta varios jugadores de transferable que me lo van a hacer más barato Pero igual espero no valga tantos Yo esperaba que Marcelo costara esto unas 500.000 Pero si David Luis cuesta esto Supongo que Marcelo puede ser un poquito más caro Aunque ya me está dando miedo que no me han sacado aún Tal vez lo saquen cuando saquen los defensas Pero ya me está comiendo las ansias porque salga ese Marcelo Burki, 8.200 monedas en Xbox 8.400 en Play Repetimos en lateral derecha también con Kimmich Kimmich, 17.500 en ambas consolas Ahora este central cambia es Draxler en esta ocasión Julian Draxler vale 2.400 en Xbox 2.000 en Play Luego el siguiente es Hummels Hummels que también repite en esta plantilla Hummels 21.750 en Xbox Y 23.000 en Play Aquí en esta lateral izquierda pueden poner cualquier if que ustedes tengan No lleva aquí mi que este if Pero tiene que ser más de medio de 84 En este caso el 84 más barato que hay ahorita en el mercado es Gomis Que vale 11.500 monedas Luego el MC por izquierda es Kevin Campbell Kevin Campbell, 1.500 monedas También no sé si han visto a los emisiones que salieron brutales Las tasas de prácticamente todos Para mí quitando de Bruin Canté y de Jong pinta brutal Javi Martínez 4.100 Sobre todo de Jong le arreglaron el tiro Que para mí era lo que hacía que no lo utilizara Así que ahora con ese tiro Lo malo que va a costar una millonada Thomas Müller 14.000 monedas Vizca Vizca 3.200 en Xbox 3.500 en Play Luego delantero vamos a buscar a Cramaric Cramaric 1.500 en ambas consolas Y como parte por izquierda es el Perisic Perisic 5.000 monedas en ambas consolas Vamos a la siguiente plantilla Que es la de Premier League Esta plantilla también nos pide una carta IF Como casi todas prácticamente De este SOS Vamos a empezar con la importancia con Hugo Lloris Hugo Lloris 23.500 monedas en Xbox 26.000 en Play Como lateral derecho Matt Doherty El IF Vamos a colocar aquí el IF Porque el Doherty es de los mismos baratos de Premier De valoración alta, claro 84 de valoración este Doherty Y vale 12.000 monedas únicamente Luego como central Alderweider Subió Alderweider Que vale 20.000 en Xbox Y 22.500 en Play Luego el siguiente jugador El otro central es Jan Vertogen Jan Vertogen Vale 21.000 en Xbox Y 22.500 en Play Y el lateral izquierdo El que trolleó a Castro Laporte Laporte 21.500 en Xbox 22.000 en Play Medio centro defensivo El primero es Wijnaldum 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 vale 3.800 monedas en Xbox 3.900 en Play Vamos al otro medio centro Que es Joao Mutinho Joao Mutinho 3.800 en Xbox 4.000 en Play Joao Mutinho Que tiene pinta de ser más viejo Que mi abuelo Pero todos los años rinde brutal O sea en la vida real En el juego Nunca he sido un jugador muy top Luego Pizzi Pizzi 4.100 monedas en Xbox 4.000 en Play Medio centro ofensivo Vamos a buscar a Ozil 4.000 monedas en ambas consolas Ozil Pasamos al medio Y por izquierda Donde tenemos a Vizca Vizca Que ya lo había mencionado 3.200 en Xbox 3.500 en Play Este Vizca Y el último jugador De la plantilla Es Mauro Icardi Icardi Que vale 9.000 monedas En Play Y 9.200 en Xbox Como vemos Cumple todos los requisitos También de esta plantilla Como todas En ninguna Vamos a ocupar cambios De posición en el TAT En este CBC Vamos a la 87 Que es la más carita Ronda las 170.000 monedas De esta plantilla Y vamos a empezar En portería Con Casillas Casillas que Posiblemente También tengan un flashback Yo creo Este es una creencia mía No hay filtraciones De este 1.500 en Xbox 1.400 en Play Lateral derecho Ter Steger Están sacando Un flashback por día Pero suponete Que también Vas a sacar Players Moments Así que no sé Como que No lo han variado Han sacado puros flashbacks Ter Stegen 36.000 en Xbox 40.000 en Play Así que no sé si A los siguientes días Saquen Players Moments Y no flashback O saquen de los dos Luego tenemos A Jan Oblak Como central 42.000 en Xbox 46.500 en Play Espero que saquen De los dos Porque entre más cartas Saquen Mejor para mí Hay más opciones Siempre para el juego En cuanto a más cartas Saquen Pepe 5.400 en Xbox 5.200 en Play Y para darle química A este Pepe Vamos a colocar De lateral izquierdo A Tellez Tellez 5.400 en Xbox 5.600 en Play Medio izquierdo Vamos a colocar A Marek Hamsik Hamsik 3.000 en Xbox 3.000 en Xbox Y 3.600 en Play Yo no le recomiendo A gente Abrir los sobres Hasta que salga Todo el equipo El viernes Porque ahorita Las posibilidades Son menores Aunque obviamente Sigue siendo difícil Pero las posibilidades Son menores Entonces yo mejor Me esperaría Para los que quieran Abrir sobres de una vez Yo mejor me esperaría Un poco 4.000 en Xbox 4.100 en Play Este Artur También le recomiendo Hacer multicuentas Para que hagan Los sobres De los SBCs Se les puede ayudar Puede salir su uno Y pues Aunque no lo utilicen En esa cuenta Lo pueden vender Modric 40.000 monas En Xbox 42.500 en Play Luego tenemos a Vizca Por la parte derecha Vizca 3.200 en Xbox 3.500 en Play El delantero Edin Seco Edin Seco 42.000 4.200 40.000 por Seco En Xbox Y 3.700 en Play Luego el último jugador Para este SBC Es Diago Aspas Que Diago vale 9.400 en Xbox Y 9.100 en Play Y con esto Completaremos la plantilla Gente Hasta aquí estaría El SBC de hoy Dejen su like Cometen y suscríbanse Para hacer Y les saliendo Más videos gente Finalmente el precio De este David Luis Queda en 450.000 monadas Con el bajón que hay Siempre que abren los sobres Y todo eso Ahorita que hay mucha ronda De sobres Así que 450.000 monadas Tampoco está tan caro Así que dejen su like Gente Suscríbanse No olviden seguirme En Twitter Que está en la descripción Y ven a buscarme en Twitch Como VizcarGente Y hasta el próximo video Swirl